No, super bien, la verdad es que nunca había tocado un palo de esos de golf, nunca en la vida había jugado, pero fue sumamente divertido la experiencia. ¿Para básicamente fue suerte? Fue suerte o como decimos popularmente fue guava. ¿No es como que lo practicaste, lo calculaste, dijiste el viento? Digamos que ahora en el calentamiento sí practiqué bastante, debo decir que solo metí una en el calentamiento y esa fue la tercera que ya logré encajar. Gracias. 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 Gracias.